Hay un estudio aquí en el Cuyen que está evaluando cuál es el impacto que ha tenido el coronavirus y la posibilidad de recuperación de los pacientes, pero a nivel mundial aparecen otros fenómenos. Sí, y hay que tener muy en cuenta lo que nos va dejando el coronavirus. Uno de esos fenómenos tiene que ver con la niebla mental, pero ¿qué es? ¿qué significa? Se lo vamos a preguntar a nuestra psicóloga Carla Coroll que nos acompaña como cada mañana de jueves. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nosotros bien, queriendo saber esto, ¿qué es? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo ayudamos? Bueno, esto es una complicación porque es un poco lo que sabíamos que iba a pasar. Esto, al ser una enfermedad nueva, no sabíamos qué efectos secundarios iba a tener a largo plazo. Incluso por lo que yo estuve leyendo e investigando es como que esta suerte de niebla mental se está dando en personas que han sido por lo general asintomáticas, que no han presentado ningún tipo de síntomas. Entonces, como que también se sorprenden un poco al manifestar sintomatología ahora en el post-enfermedad. El tema de la niebla mental se puede explicar de un montón de maneras. Obviamente, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo vamos a tener respuestas mucho más certeras, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto de que estamos sufriendo un estrés muy, muy grande porque la niebla mental lo que está compuesta es por sintomatología de sentirse desconectado, de no concentrarse, no poder focalizarse, muchos problemas de memoria, también está incluido problemas de cabezas y situaciones migrañosas, que si nosotros nos ponemos a estudiar y lo empezamos a ver, son características o sintomatología que se comparte mucho con el tema del estrés. Tenemos que entender que, como hablamos en otras oportunidades, de que somos una unidad, de que está todo conectado, tanto lo emocional, lo físico, lo espiritual, si se quiere, por más que la enfermedad ya no está presente, el sistema inmunológico está respondiendo de alguna u otra manera, porque es una enfermedad nueva y no sabemos por qué todavía el sistema inmunológico queda un poco enganchado en esto de tratar de combatir la enfermedad. Y eso es lo que trae aparejado, bueno, todas estas cuestiones, de que uno no se siente bien, de que uno se siente desorientado. Estuve leyendo que muchos profesionales de la salud se da esto de que, bueno, hablan con los pacientes y al ratito ya se olvidaron que hablaron, o se olvidan terminología médica que utilizan habitualmente, que también puede estar relacionado con el tema del burnout, porque tenemos que saber que el personal de salud está muy estresado, está trabajando, digamos, como de manera muy presionada. Entonces, todas estas características que estamos viendo ahora, si bien tenemos que evaluarlo en profundidad, y eso también lo harán los neurólogos y demás, podemos ver que tienen un tinte psicológico, es un síntoma que es puramente cognitivo. Sí, no, le iba a preguntar, porque hasta ahora se conocía que el COVID estaba afectando todo lo que tenía que ver con los órganos de los pulmones, hasta el corazón, se conocían consecuencias cardíacas, también consecuencias renales e intestinales, más allá de lo que es la anosmia y las dificultades para recuperar el olfato, pero ahora también estaría afectando todo el sistema nervioso, prácticamente. Claro, ¿cómo se puede tratar o cómo se puede ayudar a una persona así? Bueno, lo importante, y es lo que siempre decimos en psicología, que es donde ponemos la atención, crece. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos pensando en que, che, cada vez me estoy olvidando más de las cosas y no me estoy pudiendo concentrar, es como que muchas veces el síntoma, por más que esté presente, lo vamos a sentir mucho más, porque le estamos prestando una atención excesiva a lo que nos está pasando. Yo creo que lo interesante es, obviamente, consultar con profesionales, entender que esto es un nuevo elemento que se está dando y que han pasado más de seis meses, siete meses, ocho meses en Europa, digamos, ya dentro de poco va a ser un año, y que son efectos que estamos empezando a notar recién ahora. Entonces, por un lado es importante consultar con un profesional, no sacarle ningún tipo de importancia, obviamente, consultar también con psicólogos, y también ver hasta qué punto, y esto lo vamos a ver con el tiempo, se corresponde realmente con un efecto secundario producto de la enfermedad, o con un efecto del mismo desgaste que causa la enfermedad, porque tenemos que ver que esto está causando una especie de trauma en nosotros, es como que nuestra vida, como era, ya no la va a hacer, y no la está haciendo, entonces tiene que haber una suerte de acomodación, hay muchas restricciones a nivel social, hay muchas restricciones a nivel económico. El otro día justamente hablaba con un médico que me decía que en pacientes jóvenes y sanos que no han tenido COVID, lo que está observando es que hay mucha fatiga, mucho malestar, mucho cansancio, que no se puede explicar de otra manera que esta cuestión estresante a la cual nos vemos sometidos todos. Hay que tratar de darle tal vez un respiro en medio de este panorama que es muy complejo a nuestro cerebro. Exactamente, y si obviamente uno se siente mal, no hay que esperar a que, che, me olvide una cosa, me olvide otra, me olvide no llegar hasta un extremo, sino directamente poder consultar con un profesional, los estudios neurológicos que están haciendo en base a este fenómeno, están dando bien, lo que se está diciendo es que, bueno, como justamente puede haber una afección cardíaca y el sistema inmunológico puede seguir funcionando, lo que puede llegar a ser una causa es que estén un poco dilatados los vasos sanguíneos, que terminan oxigenando al cerebro. Esa es una causa probable, pero que todavía no se puede comprobar, es una cuestión experimental. Yo creo que síntomas como estos y síntomas nuevos vamos a empezar a ver ahora que va pasando el tiempo y lo importante es ver que, bueno, esta pandemia, esta enfermedad está dejando secuelas que las estamos empezando a notar recién ahora. Entonces, no hay que preocuparse, como siempre digo, porque eso es como que nos inhabilita o como que nos hace quedar anclados en un lugar, sino que ocuparse, che, me está pasando hoy esto, entonces voy y consulto con los profesionales. Gracias, Carla, como siempre, por aclararnos un poquito este tema, ayudarnos a entenderlo mejor y obviamente te esperamos el próximo jueves. Muchas gracias a ustedes, chicos, que tengan muy buen fin de semana.